Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Hoy empezamos septiembre, vamos a empezar fuerte, septiembre en el enclave, vamos a traer un montón de vídeos. Hoy os traigo a Paloma, que ahora presentaré porque queremos abordar uno de los problemas a los que se va a tener que enfrentar y ya se está enfrentando España en este momento, que es el tema de la conciliación, de la maternidad, de en general la natalidad y la situación a la que familias se tienen que encontrar a diario en este país y para ello me he traído a Paloma, que acaba de ser madre hace poquito, que está viviendo este problema en sus propias carnes y porque queremos comentar, una de las cosas principalmente que queremos comentar es el año de la maternidad, que se podría llamar en España, porque ha habido liada tras liada que al que este gobierno nos tiene muy acostumbrados, la última ha sido la ley de paridad, pero han habido otras de las que no se han hablado y que hablaremos ahora. Así que nada, Paloma, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Alicia, por invitarme y encantada de tratar este tema, la verdad, que como, bueno, bien has dicho, yo fui madre a principio de año y sí que creo que hay muchas cuestiones relacionadas con la maternidad, relacionadas con la paternidad, conciliación y demás, a las que uno no se enfrenta o ni siquiera se informa realmente hasta que no las vive directamente y tiene que empezar a darse un poco de estructurar toda la burocracia relacionada y luego sobre todo el hecho de conciliar una carrera laboral con tu familia y el hecho de que tienes que sacar hacia adelante a una nueva criatura. Claro, porque este ha sido un tema que últimamente más o menos se ha visto porque con todo, yo supongo que seguirías la polémica de Rorro, que era una chica que simplemente le gustaba cocinar, tampoco era para más y que encontró un buen formato en redes sociales para viralizarse. Pero bueno, con este tema y otros temas alrededor, se ha estado hablando de la natalidad como un problema o de la figura de muchas veces de las madres o de las mujeres, de cómo sacar adelante su carrera laboral, de cómo, bueno, formar una familia pero a la vez no abandonar lo que es tu trabajo y tu carrera profesional también y de cómo eso yo creo que en España, no sé si es un mito, si es una realidad, si se puede, si no se puede y me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido, cómo está siendo tu experiencia y qué piensas que es realmente, si es un mito o cómo está el partido. A ver, yo creo que realmente hay muchos puntos que tienen que abordarse y que se tienen que tratar. El hecho de que conciliar en un país como España, especialmente si se vive en una ciudad grande y especialmente si no se tiene una red de apoyo, bien sea una red de apoyo social o una red de apoyo familiar, es muy complicado. La mayoría de la gente, y sobre esto hay asociaciones que tratan este tema con mucha profundidad, que han hecho diferentes encuestas y estudios, la mayoría de la gente acaba apoyándose en principalmente abuelos para poder sacar las cosas hacia adelante. Hay algunos abuelos que lo hacen encantados de la vida, cuidar de sus nietos y demás y otros pues que a lo mejor les preferirían estar haciendo, no sé, senderismo antes que tener que ocuparse de sus nietos porque ya cuidaron. Para eso lo estoy trabajando también te digo toda su vida, ¿no? Y luego también el caso de que pensemos que los abuelos están jubilados, pero es posible que no sean abuelos tan mayores y que estén todavía trabajando. Entonces, aún también a ellos les suponga una dificultad. Pero bueno, afrontar la maternidad o la paternidad en España es posible, pero sí que es cierto que sobre todo en los primeros meses de vida de la criatura, del bebé, es el bebé realmente es incapaz de valerse por sí solo para absolutamente nada. Parece mentira que tengamos que aclarar esto, ¿no? Ya, 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 parece mentira, pero es así. Y al final lo que sucede muchas veces es que una, porque la mayoría de estos contenidos sobre maternidad están dirigidos a las madres, hay muy pocos dirigidos a padres y cuando se dirigen a padres realmente quienes los consumen son madres, lo cual es aún más paradójico, ¿no? Pero desde mi punto de vista esto es una cuestión de las familias como tal. Y en el caso de España pues la gran mayoría de las familias son familias heterosexuales de un hombre y una mujer. Hay algunos casos de mujeres y de hombres que tienen familia, pero por lo general estamos hablando de maternidad y paternidad en la misma pareja. Y una cosa que sucede es que la información o las exigencias suelen llegar a ser muy contradictorias. Entonces, por ejemplo, tanto desde la Asociación Mundial de la Salud como de la Asociación Española de Pediatría se exige que, o se indica, mejor dicho, que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de vida del bebé. Y tiene que ser su principal fuente de alimento durante el primer año e idealmente debería ser una fuente de alimento complementaria incluso más allá de los dos años de vida, ¿vale? ¿Cómo haces esto? Es que me gustaría que comentaras un poco qué derechos tienes cuando quieres formar una familia, vas a tener un hijo, cuáles son tus derechos, tanto como padre, como madre, como familia, ¿vale? Porque yo hoy investigando un poco, bueno, ya tenía un poco la idea, ¿no? Pero cuando te pones como lo que has dicho tú al principio de aterrizarlo para hacer esta entrevista, claro, te das cuenta de que la baja por maternidad o paternidad son 16 semanas, si no me equivoco. Tiene 4 meses la criatura, ¿no? Entonces, como evidentemente habrá mucha gente que dirá el tema de las guarderías, etcétera, pero yo creo que sí que está bien hablar de cuáles son los derechos de los trabajadores en este sentido porque sabes que vas a tener que renunciar a muchas cosas o que vas a tener que hacer elecciones que no son fáciles, ¿no? Porque no todo el mundo quiere llevar a una guardería, cuando llevas a una guardería no todo el mundo tiene el dinero para poder llevar a la guardería o la accesibilidad o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que saber a la situación en general a la que se enfrenta en cuanto a las decisiones que vas a tener que tomar, pues es importante porque luego nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de la tasa de natalidad que hay en España, que es... Pues vamos a empezar por el principio. Cuando una mujer se queda embarazada, dependiendo del tipo de trabajo que desarrolle, tiene la posibilidad de acogerse a algunos tipos de bajas médicas, sobre todo cuando su embarazo es de riesgo o tiene un puesto de trabajo en el que hay riesgo en el embarazo. Por ejemplo, vamos a suponer una persona, una mujer, que trabajase en una planta química donde está expuesta a diferentes productos tóxicos que pueden llegar a ser tóxicos para el feto también. Entonces, ahí existe un permiso. Luego existe un permiso, pero es curioso porque se da exclusivamente en bloques semanales que es a partir de la semana 39 de embarazo. Digamos que un embarazo normal podría durar hasta 42 semanas. A mí ese esco en semanas como que me explota un poco. Es complicado porque realmente son como si fueran un poquito más de 9 meses, calculando. Pero básicamente, un bebé a término, o sea, un bebé que no nazca con ninguna característica de prematuro, puede nacer entre la semana 37 y la 42 de embarazo. Lo más habitual es que nazca en torno a la 40. Entonces, todas estas bajas o todos estos permisos se cuentan a partir de una fecha que se denomina la fecha probable de parto, que es cuando una mujer se entera de que está embarazada, según las fechas de su última menstruación, calcula cuándo es posible que nazca el bebé. Y a partir de esa fecha, es a partir de la fecha en la que se calculan absolutamente todos los permisos. Salvo la baja de maternidad, que se calcula a partir del día efectivo del nacimiento del bebé. Pero sí que es cierto que a la madre biológica se le permite, de esas 16 semanas que hemos comentado, tomar hasta 4 antes de que nazca el bebé, del total de las 16. Y para esas, se vuelve a tomar como referencia la denominada fecha probable de parto. O sea, que ni siquiera puede ser que sean 16 semanas, sino que sea menos porque has cogido anteriormente, has consumido unas cuantas semanas. Podría suceder. Lo que suele hacer la mayoría de la gente, no obstante, es llega un momento en el que, entre comillas, mienten y dicen que pues o tienen lumbalgia o que se encuentran mal o que tal, es para tomar algún tipo de baja médica y poder descansar un poco antes del momento de dar a la luz, porque en la legislación española no se contempla un periodo preparto, digámoslo así, de descanso, por así decirlo. Entonces, es una situación bastante complicada en general. Es complicada, sobre todo de cara a, como digo, antes de que nazca el bebé. Luego, una vez que nace, ambos progenitores, digamos, tienen las 16 semanas, de las cuales 6 tienen que tomarse al principio en bloque, los dos a la vez, y a partir de esas 6 pueden dividir siempre en bloques de una semana las veces que quieran. Entonces, lo más habitual suele ser que la mujer, la madre biológica del bebé, tome las 16 primeras semanas y una vez que las termina, su pareja, el hombre, el padre del bebé o la otra madre, tomen las 10 que quedan. Eso en el caso de un solo hijo. Cuando se trata de embarazos gemelares, pues entonces se van aumentando dos semanas más, bueno, gemelares o múltiples, dos semanas más por cada hijo de más, digamoslo así. 18 en el caso de gemelares, que es lo más habitual. Vamos, me extraña un poco que la situación en general de las familias en España sea tan precaria, la verdad, porque tienen que hacer muchos malabares. O sea, yo creo que una de las cosas que has dicho tú antes es importante en cuanto a los recursos que tienen cada uno a mano, porque si tienes abuelos o tienes gente en tu entorno que te puede ayudar o que te puede salvar un poco de la situación, pues sí, pero si no, la verdad que no te dan como muchas herramientas de cara a promover que haya facilidad para tener hijos y para conciliar, porque a mí me hace mucha gracia que desde determinados discursos feministas en los que las mujeres tienen que decidir lo que tienen que hacer, etc., no presten atención a que en la mayoría de los casos tienes que acabar decidiendo o hacer unos sacrificios importantes en cuanto a tu carrera profesional para poder ser madre. Y esto es algo que yo creo que no se habla o no se le da visibilidad porque parece que hay que poder con todo y que está bien que lo saques todo a la vez y seas madre, pero a la vez seas una mujer independiente, empoderada, monoparental, no dependas de ningún hombre porque eso es algo horrible y es un fracaso casi como mujer, ¿no? Y creo que todo eso hace que la sociedad, que cada vez tiende más hacia el individualismo, pues se caiga en sacar adelante familias de manera muy, muy, muy precaria y que luego eso se note evidentemente en la educación de los hijos. Hay una cosa que es bastante importante en todo esto y es que el hecho de formar una familia, es decir, el hecho de tener hijos, desde mi punto de vista es muy importante que se tengan a dos progenitores. Como digo, en el caso español la mayoría de ellos van a ser un hombre y una mujer, pero también habrá casos de dos mujeres o casos de adopción de dos hombres. Pero también es verdad que se están dando y de hecho estaba mirando también algunas estadísticas del INE, se están dando muchos casos en los últimos años de embarazos por algún tipo de tratamiento de fecundación in vitro en mujeres que no tienen pareja y entonces sí que enfrentan una familia monoparental o monomarental en este caso un poco por deseo propio, es decir, por también la dificultad para haber encontrado una pareja con la que establecer esa familia. Sin menospreciar esta opción para absolutamente nada, con mi experiencia actual me parece una barbaridad, una auténtica locura, pero no tanto por cómo se vaya a criar ese hijo o no, sino por la gestión que todo eso supone. Porque cuidar de un bebé y sacar a un bebé hacia adelante no es una cosa que se haga fácil entre dos y menos aún con una sola persona. Lo que a mí me suele llamar bastante la atención de ciertos discursos es que muchas veces se obvia por completo el hecho de que la mayoría de los niños tienen un padre. Entonces parece ser como que las mujeres tuvieran que enfrentar siempre la maternidad solas y parece como que el papel del hombre se mantuviera siempre a un lado o cuando se habla de conciliación parece como que siempre fueran las mujeres las únicas que tienen que optar por medidas de conciliación, cuando realmente los hombres también tendrían que estar en esa ecuación. Y es por eso que muchas veces cuando se habla de las dificultades en el mercado laboral no se consideran dificultades entre hombres y mujeres, sino dificultades entre mujeres que son madres y el resto de trabajadores. Porque al final quienes acaban acogiéndose en su mayoría a medidas de conciliación suelen ser las mujeres. Existen casos excepcionales en los que no lo son, pero suele suceder que son las mujeres, bien sea por el tipo de trabajo que desarrollan o bien sea por cuestiones meramente biológicas. Es decir, si hemos comentado antes, si en los primeros años la mujer, sobre todo aquella mujer que es lactante, se tiene que encargar de la alimentación de su bebé, especialmente en los primeros meses, no le queda otra. Y así hacia adelante. Si bien la maternidad y la paternidad no es exclusivamente de los primeros meses de vida del bebé, sino de toda la vida del infante. Y esto muchas veces también parece quedar en un completo segundo plano. Y yo creo que en ese sentido un poco, también a mí la sensación que me da es que como que siempre se hace de menos la figura del padre y siempre como que se infravalora o se da por hecho directamente. Sobre todo cuando se habla de maternidad y tal, se da por hecho lo que ya hace o lo que no hace el padre. O sea, si lo hace, es como que ya se da por hecho y no hay ningún tipo de problema. Si no lo hace, evidentemente se señala. Pero siempre como que nunca se le da, ya no te digo protagonismo, pero nunca se le da como importancia. Siempre se centra mucho en la madre y al final eso hace que a nivel discursivo también, toda la responsabilidad a nivel mediático y tal, pues también caiga en las madres. Y yo creo que eso también nos hace un favor a la hora de hablar de conciliación, a la hora de hablar de familias, a la hora de hablar de la figura que debería de tener y que tienen muchísimos padres en España. Y es como que eso nunca tiene importancia, nunca. Como si no se hicieran sacrificios por las dos partes. Cada uno en un ámbito y normalmente sí que es verdad que las mujeres lo suelen hacer más en un ámbito y los hombres en otro. Pero yo creo que al final el formar una familia no se hace de forma unilateral una mujer. O sea, nunca se hace de forma unilateral. Siempre va por las dos partes, aunque a veces haya casos en los que hay hombres estúpidos y excepcionales que no quieren formar una familia o que se desentienden, como hay madres y mujeres que también lo hacen. Pero yo creo que, bueno, que en general el discurso feminista empoderante siempre es muy... A mí me acaba sonando todo muy individualista y muy yo, 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 yo puedo con todo, yo puedo con todo, soy yo, soy yo la madre y es como lo único importante. Que evidentemente hay que darle valor al papel de las madres. Joder, que dan... A mí muchas veces, esto se lo decía yo a veces a Robert, que era como tú imagínate un superpoder. ¿Cuál es el superpoder más...? No sé, es que eres capaz de crear vida, que evidentemente no lo haces sola, pero es que eres capaz de crear vida, o sea, algo más mágico o más increíble que eso. Vale, sí, puedes correr un montón, puedes viajar en el tiempo, vale, pero es que no puedes crear vida. O sea, joder, me parece algo que es para dar, que tiene mucha importancia y en cambio muchas veces se habla de otras cosas o se da alas a otro tipo de discursos que no me parecen tan, o no me parecen tan relevantes. De acuerdo con eso, la verdad, y ya no solo crear vida, sino también alimentar a esa vida, porque sobre todo aquellas madres que optan por la lactancia materna, que al final acaban siendo la mayoría, pues durante los seis primeros meses de vida el bebé se alimenta exclusivamente a través de la madre, entonces son muchas horas de dedicación también exclusiva a tu bebé, a alimentarlo. Pero estoy muy de acuerdo con el punto de que muchas veces obviamos constantemente la figura de los padres. Entonces, al final, incluso hay como casi un discurso de hablar siempre de las mamás y siempre se habla de las mamás y las mamás y las mamás, pero muchas veces se olvida uno de los padres y si bien hay una cosa con la que yo en general no estoy de acuerdo de muchos de estos discursos es el hecho de que socialmente haya una presión para que seas madre, eso es mentira. Socialmente no hay ningún tipo de presión para que seas madre, al contrario. Si incluso la presión sería para que, ojo, cuidado, quizá mejor no lo seas, porque fíjate el problemón que te eches encima. Sin embargo, socialmente sí que hay una extremada alabanza muchas veces a los padres o incluso un guiño a aquellos padres que están haciendo su función de padre. Entonces, están estas cosas de, ah, hoy te ha tocado hacer de niñero, ¿verdad? Cuando realmente simplemente es un hombre que está cuidando de su crío, jugando con él o haciendo cualquier cosa. Por suerte esto está cambiando y cada vez más son los hombres los que quieren ser padres y enfrentan sus tareas de paternidad exactamente igual que lo hacen las madres. Con algunas dificultades al principio, porque al principio los bebés por pura biología tienen una conexión muy, muy, muy fuerte con sus madres, entonces se calman antes con su madre, lo que lo hacen con su padre, hay diferentes trucos también para poder enfrentar eso, pero una vez que pasa esa primera fase inicial, los padres pueden hacer exactamente lo mismo que las madres. Entonces, cuando se habla de medidas de conciliación, es importante pensar en ambas partes haciendo ese sacrificio. Una de las medidas que hablaremos un poco después, pero que se ha mencionado mucho este año, es el tema de los permisos de lactancia. Han estado hablando de esto desde el noviembre pasado, básicamente. Y ahí ha habido también mucho comentario de, bueno, sí, ya lo que nos faltaba, los hombres pidiendo permiso de lactancia. Y obviamente un hombre no puede lactar a su criatura, no puede dar el pecho. Un hombre no puede dar el pecho. Y alguien que me debata esto, pero no se puede. Si bien este permiso no se llama permiso de lactancia, este es el nombre, digamos, popular, realmente es permiso de cuidado del lactante y cuidar al bebé que lacta. Bueno, porque también hay madres que deciden no dar pecho. Claro, no pueden o deciden no hacerlo por el motivo que sea. Y entonces, ellos también son cuidados del lactante, porque independientemente de si el bebé se alimenta de leche de fórmula o se alimenta de leche materna, ese bebé se alimenta exclusivamente de leche hasta los seis meses. Bueno, me gustaría empezar a entrar un poco en materia en cuanto a las últimas liadas de, bueno, en este caso, de lo que vamos a hablar, del Ministerio de Igualdad, que con su querida ley de paridad, pues se ha hecho un fallo técnico que llaman ellos, que en realidad, bueno, yo creo que es el problema de tener a políticos haciendo leyes que en realidad lo único que les importa son las consignas y no los resultados o la aplicación de la propia ley para mejorar la vida, en este caso, pues o de las mujeres o de quien sea. Porque ya ha pasado en casos anteriores, el Ministerio de Igualdad tiene trayectoria en ese sentido, de fallos en leyes que luego han tenido unas consecuencias muy graves en la aplicación de esas leyes, claro. Exactamente. En el caso de la ley de paridad, es un caso especialmente divertido, por decirlo de algún modo, porque este fallo técnico en sí está encuadrado en una ley donde una de las cosas que se pretendía hacer es la igualdad en altos cargos, o como el fomento de la igualdad o paridad entre hombres y mujeres en altos cargos. También se incluyen cuestiones de violencia sexual y al incluir esto hace una modificación de uno de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, que es precisamente el artículo en el que se listan cuáles son las causas para los despidos nulos. Y un poco en materia de cuestión laboral, el Estatuto de los Trabajadores es la principal ley, que puede ser mejorada por el convenio colectivo que corresponda, pero siempre prevalece. Entonces, la modificación que hacen es que eliminan una referencia que hay en ese artículo a los permisos para conciliación, como pueden ser las excedencias por cuidado del menor o los ajustes de jornada. Entonces, ese fallo técnico deja un poco en el aire porque aquellas situaciones en las que tú puedas ir a tu empresa, puedas solicitar una reducción o una adaptación de jornada para poder conciliar mejor, o a veces ni siquiera eso, sino una solicitud, por ejemplo, de una parcialidad en teletrabajo, porque hay diferentes medidas que uno podría tomar de cara a la conciliación. Y esto, ahora mismo, no está protegido por el Estatuto de los Trabajadores. ¿Cómo despido nulo? Es decir, que te despidieran después de esta acción. Se supone que han dicho y dicho y vuelto a repetir que no va a afectar de la manera en la que se está diciendo que va a afectar. Pero echa un poco la ley o la modificación de la ley echa la trampa, ¿no? Claro, sí, es paradójico que una ley que se supone que está hecha para promover o para hacer... Bueno, no lo promueven, lo imponen, que las mujeres estén en puestos altos, directivos, etcétera, a la vez dificulte la conciliación. Bueno, dificulte no, haga que en el caso de que tú quieras conciliar, pues puedas... Entre en peligro y te puedan despedir o si te despiden, que no haya consecuencias o no haya las consecuencias que había antes. Entonces, a mí me da bastante rabia porque es lo que he dicho antes, o sea, se nota mucho que es gente que no quiere hacer política o que no quiere unos resultados, simplemente quiere plasmar una serie de consignas que quedan muy bonitas para ellos, en los que la igualdad tiene que haber un 50, un 40%, solamente si es de mujeres porque si es al contrario, ¿no? Es decir, había casos en los que las mujeres podían superar el 60% en esa paridad y no pasaba nada, pero los hombres en ningún caso, en ningún sector, pueden superar ese 60% porque entonces sí que es discriminación, o sea, solamente se ve de un lado de la balanza esa discriminación. Entonces, no sé, es la política a la que el Ministerio de Igualdad nos tiene acostumbrados, parecía que con el fin de Pam, Irene Montero y compañía, pues esto iba a quedar un poco en suspense, pero bueno, parece que Ana Redondo también se sumó a este cargo. Se siguen cometiendo esos fallos técnicos. Y realmente, bueno, las cuestiones de paridad o no acaban siendo para el fin de la natalidad, de paridad cuando me refiero a altos cargos, ¿no? Que haya en una empresa una serie de directivos o en un determinado sector 50-50, acaban siendo bastante irrelevantes a la hora de pensar en las medidas de natalidad como tal, o en cómo promover realmente esa igualdad en cuanto a la conciliación en cuidados, claro. Es que a mí el discurso este de la paridad, ¿no? De que en todos los puestos directivos tengan que haber hombres y mujeres al mismo nivel, es que me parece que va incluso en contra nuestra. Una, porque si acabas ahí, todo el mundo va a pensar que estás ahí por una ley que en la que obliga a que haya mujeres y no por lo que tú eres capaz o no eres capaz de hacer. Dos, porque a ti solo te tiene que definir lo que tú eres o no eres capaz de hacer. No si eres hombre, si eres mujer, o si eres más alto, más bajito, más lo que sea. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, estamos entrando a valorar aspectos sobre las personas que no son relevantes. O sea, lo que es relevante es lo que tú eres capaz de hacer en ese puesto directivo, en ese puesto de trabajo o en lo que sea. No si eres hombre o si eres mujer. Y después, es evidente que en muchos casos lo habitual es que las mujeres hagan menos esfuerzos o menos sacrificios en materia de trabajo de su carrera profesional, de desarrollo de su carrera profesional, porque lo suelen hacer en otros ámbitos. Entonces, me parece que intentar estandarizar eso, lo único que va a hacer es crear una presión sobre mujeres que realmente pueden desarrollarse profesionalmente sin ningún tipo de problema durante toda su vida, pero no hacer unos sacrificios que a nivel familiar a lo mejor se ven forzadas por la situación, pero que realmente no quieren hacer. Que a lo mejor preferirían estar, ya no te digo que estés en tu casa criando a tus hijos, pero a lo mejor prefieren una jornada parcial o da igual, o quedarse en un puesto más bajo y no asumir esa responsabilidad y esos dolores de cabeza. Entonces, yo creo que estar como autoexigiéndonos que seamos excelentes en todos los ámbitos, en todos los puestos y en absolutamente todos los sectores de la sociedad, porque si no hay mujeres somos unas fracasadas o si no hay el mismo número de hombres que de mujeres somos unas fracasadas o no lo valemos, me parece absurdo estar ahí quien valga. No alguien que esté porque sea mujer, es que no... Me parece algo tan básico y que va tan en contra nuestra que me da mucha pena. Realmente, cuando se habla de cupos, muchas veces se puede caer en esa situación. En la situación de que uno acabe pensando que la mujer que está en un determinado puesto, lo está por el hecho de que es mujer. Yo, en mi trabajo, tengo un puesto de gestión y muchas veces he evaluado a candidatos para un futuro puesto de trabajo y no he elegido a una persona por si es hombre o si es mujer o si tiene una determinada identidad o no la tiene, sino por cómo se ajusta al puesto en concreto. Y la verdad es que, al final, prácticamente a la mayoría de las que he acabado escogiendo han sido mujeres, pero no porque yo inicialmente dijese vamos a escoger exclusivamente mujeres, sino porque daba la casualidad de que eran las mejores candidatas para ese puesto. Si bien, cuando estamos hablando de conciliación, todavía parece que hay como una especie de estructura un poco o imaginario colectivo en cierto punto que parece que solo fuesen las mujeres las que quieren acogerse a esas medidas de conciliación y las mujeres las que sí o sí tuvieran que renunciar a parte de su carrera laboral. Y en muchos casos lo pueden acabar haciendo porque en muchos casos se da la circunstancia de que las mujeres tienen puestos peor pagados que los hombres por el tipo de elecciones en cuanto a carrera profesional que se hacen. Si bien, creo que es importante incidir en el hecho de que tanto hombres como mujeres van a tener que acabar acogiéndose a ciertas medidas de conciliación porque a día de hoy en España, la familia que pueda mantenerse con el salario de uno solo es una hiper privilegiada. Y muchas mujeres acaban tomando diferentes medidas de conciliación familiar como pueden ser reducción de jornada, excedencias puntualmente, como las excedencias por cuidado del menor se pueden coger en bloques de semanas. Entonces, pues a lo mejor toman solamente un mes principalmente para sobrellevar el verano y cosas por el estilo. Pero esto acaba imposibilitando también su crecimiento porque al final acaba imposibilitando ciertos puntos de antigüedad en una empresa o antigüedad en el sector público. Lo que pasa es que, económicamente hablando, esto puede ser una muy buena solución frente a tener que enfrentar costes de guardería o costes de cualquier otra, pues una persona que te cuida a los críos en casa o lo que sea, si no tienes familiares que normalmente son los abuelos de los que acabas echando mano para algunas cosas. Yo no sé hasta qué punto es que con, claro, todo depende un poco igual de dónde te muevas, pero no sé hasta qué punto ese imaginario colectivo en cuanto, o sea, yo sí que creo que evidentemente hay mucha autoexigencia por parte a la hora de ser madres de las mujeres de esa decisión vital, pero no sé hasta qué punto es interna o es externa. No sé si me explico, ¿sabes? No sé hasta qué punto. Yo creo que es parcial. De cada una internamente, de lo que también la sociedad ahora mismo yo creo que no se criminaliza, pero sí que se ve regulero que tú te quedes en casa o que renuncies a determinadas cosas. Yo lo veo, por ejemplo, bueno, lo veo, había una entrevista que le hicieron hace poco a Elsa Pataki en la que le preguntaban que cómo llevaba el tema de haberse quedado en casa porque había tenido que renunciar a su carrera mientras él seguía trabajando y ella decía que felizmente se había quedado en casa y que lo había hecho por una decisión propia. Entonces, no sé hasta qué punto, bien hasta ahora, evidentemente, había una presión de que no había opciones, ¿no? Ni prácticamente, sino que era la mujer la que mayoritariamente se tenía que quedar en casa a cuidar los hijos, ¿no? Pero ahora no sé hasta qué punto eso se ha invertido y es como, a nivel de la sensación, que es como la nada, como si no lo fuera a hacer nadie, ¿sabes? Como que al final te acabas salvando los platos y yo no veo un mensaje, al menos en redes sociales o mediático, que fuerce o que diga que es el papel de las mujeres o que te tendrías que quedar en casa cuidando a los hijos, ¿no? Y que eso es lo que deberías de hacer, pero tampoco lo veo que sea para el hombre. Entonces, es como que no se sabe quién lo hace y es como en tierra de nadie, ¿sabes? Cada uno se acuerda a ese... Es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo. Me refiero que es como que no se afronta ese problema, ¿sabes? Que es como algo que se asume que se hace y ya está, pero no se plantea realmente cómo se resuelve eso o cómo se acaba resolviendo. Realmente, en general, lo que te suelen acabar diciendo es que tú tienes que trabajar como si no tuvieras hijos y ser madre o padre como si no trabajaras. Exacto. Esta es la situación de la mayoría de las personas, ¿no? Y realmente muchas de las medidas de conciliación no se toman en largos periodos de tiempo, suelen acabar siendo pequeñas soluciones parciales, como por ejemplo las excedencias a nivel mensual que te comentaba o incluso reducir jornadas laborales. Normalmente ni siquiera a la mitad, normalmente suelen ser reducciones a lo mejor de pasar de 8 a 6 horas o cosas similares. De hecho, el porcentaje de mujeres que renuncian por completo a su empleo no es tan alto. Lo que sí que suele suceder es que hay muchas mujeres que cambian su profesión a una que le permitan una mejor conciliación. Por ejemplo, una que se pueda hacer prácticamente en teletrabajo o que se pueda hacer sin un horario fijo establecido. Entonces, pues, puedas ocuparte de los hijos en un momento, luego trabajar, luego volverte a ocupar de los hijos y así. Lo que es muy importante entender y a esto es lo que me... Pero eso, perdona, ¿eh? Paloma, ¿tú crees que eso se está generalizando ahora? Porque a mí, por ejemplo, sí que me parece como una buena manera de conciliar, ¿no? O de promover la conciliación, que de alguna forma el teletrabajo o la flexibilidad horaria, ¿no? Que ahora cada vez yo creo que en todos los trabajos suele ser un poco mayor, al menos en algunos de ellos que son digitales y tal. No me parece una mala opción, siempre con un... O sea, bajo los mínimos, evidentemente. Absolutamente, ¿no? Bueno, de hecho, de eso se trata, ¿no? Que esas flexibilidades horarias o esas opciones de teletrabajo puntual o situaciones como yo tengo un trabajo de cara al público parcialmente, pero parcialmente también frente a un ordenador, pues, lo que tengo que hacer de cara al público lo hago presencialmente y lo que tenga que hacer de cara al ordenador, pues, lo hago desde mi casa, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera, pues, si entre medio tengo que ocuparme de recoger a los niños del colegio o llevarlos a otra actividad que hagan o lo que sea, pues, me puedo gestionar. A lo que me venía a referir es que esto debería ser también algo que se afrontara tanto desde el punto de vista de las mujeres como de los hombres y, sobre todo, siempre entendiendo qué es lo mejor en el cómputo familiar. Y al final nadie va a poder decidir qué es lo mejor en el cómputo de cada persona individualmente o de cada familia individualmente. Entonces, puede haber casos en los que sean las mujeres las que pidan una excedencia, puede haber casos en los que sean los hombres o que haya una reducción de jornada un poco por ambas partes. Va a depender mucho de cómo cada familia pueda estructurarse al final. El problema principal reside en que las empresas no siempre están por la labor de favorecer esa conciliación. Y, de hecho, uno de los informes de una de estas organizaciones que te comento, que se llama Yo no renuncio, que han hecho bastantes estudios con respecto a la conciliación, en una de las preguntas sobre las medidas de conciliación tomadas, como, por ejemplo, reducción de jornada o incluso llegar a dejar el empleo, cambio de carrera profesional, etcétera, hacen después la pregunta de si esa decisión se hubiera tomado si la empresa en la que trabajan hubiera ofrecido una cierta flexibilidad o medidas de conciliación. Y el 44% de las encuestadas responden que obviamente no, que si esa primera opción hubiese estado por parte de la empresa, ellas no se habrían acogido a la segunda opción que fue la que tomaron. Entonces, estos también son detalles que hay que tener en cuenta y sobre los cuales se pretende hacer unas ciertas legislaciones, pero que son las que acaban saliendo un poco torcidas. Hablando de estas legislaciones que han salido un poco torcidas, también hemos sido... Que yo de esto, la verdad que cuando me puse en contacto contigo para ver si podíamos tener esta conversación, me lo comentaste, pero en el momento en el que se habló todo eso, yo al menos parece que no se le dio mucho bombo al tema de la multa que no sé si ya es definitiva o no, pero que la Unión Europea por lo menos ha propuesto a España por uno de estos temas. Esta multa debe ascender ahora mismo en torno a los 7 millones de euros y va a tener... Aquí en España sobra el dinero, o sea, tenemos dinero para todo menos para resolver los problemas que tiene este país. Pues es en torno a unos 9.000 euros, algo más de 9.000 euros diarios, desde que no se aprueben las cosas, digámoslo así. Y todo viene a raíz de que en el año 2019 se presenta una normativa europea que básicamente incide sobre las cuestiones de conciliación familiar. Tanto desde el punto de vista como todas las normativas europeas, desde el punto de vista de los trabajadores como desde el punto de vista de los empresarios. Esto entendiendo como trabajadores asalariados, porque todo esto que hemos estado hablando hasta ahora no afecta a personas autónomas. Los autónomos no tienen bajas de nada y no tienen permisos de absolutamente nada, a no ser que ellos los puedan gestionar. Y esto tampoco es un tema que se haya tratado nunca, de cómo podría un autónomo enfrentar todas estas cuestiones mejor. Pero bueno, el caso es que a raíz de esta normativa, España básicamente intenta abordar esto con una posible solución. En España existe un permiso desde el nacimiento del bebé hasta los ocho años de vida, que son ocho semanas de permiso que te puedes tomar en bloques de semanas para la atención de estos menores. No ocho semanas anuales, sino ocho semanas en el cómputo total de esos ocho años. Entonces, la propuesta inicial que se hacía en el proyecto de ley de familias era remunerar cuatro de esas ocho. Por eso, lo que no sé seguro es a quién correspondía esa remuneración, si eran las empresas las que tenían que remunerar o si era el Estado. Independientemente de eso, esta opción de la remuneración de esas cuatro semanas no sale hacia adelante. Tampoco sale hacia adelante la extensión del permiso de maternidad y paternidad de 16 a 20 semanas, que esto sí que a finales del año pasado y principios de este se ponía como todos los bebés nacidos en 2024 tendrán 20 semanas, ¿no? Y hubo bastante revuelo, pero también debido a que no tenemos presupuestos generales del Estado aprobados, esto no ha podido plantearse. Se dijo que se aprobarían ambas medidas, la extensión de la baja de maternidad y el permiso retribuido, se dijo que se aprobarían hasta agosto. Si no se aprobaba la ley de familias, que solamente se aceptó el anteproyecto, se harían en reales decretos y obviamente esos reales decretos pues tampoco salieron. Y a raíz de todo eso ha sido cuando la Unión Europea ha multado al gobierno español por no cumplir. Ahora mismo el Ministerio de Trabajo está queriendo digamos no aceptar esa multa porque sí que sacaron hacia adelante el tema de la lactancia, los permisos de lactancia. Que también el año pasado, luego te puedo pasar también los titulares y demás por si los quieres compartir, fue bastante sonado porque la propia Ministra de Trabajo salió dando un mensaje equivocado de cara al público y dijo que el permiso de lactancia se aumentaba a 28 días. Entonces claro, hasta el día de hoy hay gente diciendo cuándo y cómo me acojo a los 28 días de permiso de lactancia cuando eso no es así. La cuestión que se hizo es que se modificó el Estatuto de los Trabajadores para que el permiso de lactancia se pudiera acumular y esto hasta un total de 15 días. Lo que pasa es que si tú trabajas en jornada, en jornada, a media jornada, cuatro horas diarias en lugar de ocho, como esto se calcula por día trabajado, pues al final aumentarías esos días de 15 a 28. pero no por el hecho de que tú tengas 28 días sí o sí, sino por el hecho de que esa acumulación como al final es suma horaria y acumulación, pues si trabajas en jornada completa, la acumulación se te acaba en 15 días y si trabajas en jornada parcial se te acaba en 28. Pero creo que poco se puede esperar de medidas si la propia ministra de trabajo que se supone que es la responsable de presentar esto presenta los datos de forma equivocada. Bueno, a mí ya no me sorprende mucho la verdad de esta gente porque ¿por qué no? Porque al final yo creo que no tienen un interés, o sea, bueno, es evidente que no tienen ningún tipo de interés real en cambiar la vida, ¿no? Mientras, a mí me da rabia porque mientras hay problemas importantes que yo creo que sí que van a determinar el futuro de este país, como es el problema de la natalidad, como es el problema de la conciliación, como es el problema de que la edad de las madres, a día de hoy, la media de edad de las madres creo que estaba en 32, ¿no? 32 saltos, pero esta es una estadística que me he preocupado en mirar antes de charlar. El 2023, o sea, el año pasado, fue el año con menos nacimientos en los últimos 60 años y se redujo, los nacimientos se redujeron en torno a 6.000 nacimientos menos. Y una cosa bastante interesante es que el número o el porcentaje de mujeres que son madres primerizas con más de 40 años aumenta y ahora es bastante superior al porcentaje de madres primerizas con menos de 25 años. Entonces, de hecho, a día de hoy en España es más habitual tener tu primer hijo con 37 de lo que lo es tenerlo con 27. Esto al final acaba también acortando tu tiempo de vida fértil porque por mucho que nos queramos poner y por muy vital es que podamos estar a los 40, a los 50 años no es que no se pueda pero no es tan fácil y sobre todo a nivel carga genética pues infelizmente la cantidad o la probabilidad de que haya un o bien un embarazo que no llegue a término o bien algún tipo de alteración genética pues aumenta. Infelizmente es así pero es así. Entonces, claro, al final si tu primer hijo lo tienes con 37 la probabilidad de que tengas un segundo pues es menor que si lo tienes el primero con 27 o con 30. Yo siempre que hablamos de esto me gusta explicarlo porque creo que es evidente que hay una situación económica que frena cualquier tipo de intento de tener una familia de independizarse de crear un proyecto de vida de hacer lo que te dé la gana de poder pero de poder hacerlo ¿vale? Porque ya no solo independizarse sino comprarse una casa tener un coche tener un trabajo estable ¿vale? Ya no estoy hablando de cosas que desean comprarse o tener o no de tener un trabajo estable en el que sepas que a lo mejor yo que sé tus próximos ya no te digo 15 años pero 5 años siguientes vas a estar en ese trabajo 5, 10, 8 ¿no? Ni siquiera eso muchas veces porque nos hemos acostumbrado a que bueno cada 2, 3 años haya pues como un cambio de trabajo o pruebes otra cosa o ahora esto o ahora lo otro pero eso es evidente ¿no? porque la situación y yo creo que a la precariedad que las nuevas generaciones nos estamos acostumbrando es bárbara o sea no tiene ningún tipo de sentido porque mientras hay gente como pensando se une evidentemente a como el pensamiento o la ideología o la bueno sí la ideología que desde los medios de comunicación que desde la música desde la cultura desde todos los sitios se mandan es una cultura de individualismo y de consumismo exagerado pues me parece que cuando se juntan esas 2 pues tenemos a gente que ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida ¿no? que ha tenido muchas experiencias únicas que ha sido ha tenido muchos momentos cortos o fugaces felices pero que en una trayectoria larga no tiene nada duradero que le ate a a un entorno a algo que merezca la pena y a mí eso me da mucha pena porque creo que es algo a lo que estamos renunciando que que en un futuro nos arrepentiremos muchísimo y ya no hablo de que tengas o no tengas una familia hablo de que seas capaz de sacrificar cosas de tu día a día para que a lo largo de tu vida eso tenga un resultado que se te ha que sea fructífero para ti te hablo a nivel de sacrificios a nivel de deporte a nivel de con tus amigos yo creo que la gente se ha acostumbrado pues a no a no hacer sacrificios por nadie que tenga en su entorno porque como dicen mucho en internet hay que saber priorizarse y hay que saber poner límites lo siento mucho pero estoy viendo este tipo de mensajes porque creo que al final lo único que hace es que pienses en ti mismo y que no seas capaz de preocuparte por nadie más que de tu más absoluta felicidad que lo siento mucho pero no es tan importante o sea nunca es tan importante es una mentalidad tenemos un problema tenemos un problema esa es la cuestión social que yo te comentaba y es una mentalidad realmente muy cortoplacista con esto no estoy diciendo que todas las personas de este planeta tengan que ser padres o madres ni muchísimo menos cada uno tiene la posibilidad de elegir lo que quiera pero sí que es cierto que está esta cosa de la renuncia sobre todo hablamos de renuncia ya no laboral que lo hemos estado comentando antes sino renuncia de hobbies o de actividades de viajar de que no voy a poder viajar pues es que es mentira es decir tú vas a poder seguir viajando con tus hijos yo viajo a lo mejor no tienes mucho dinero pero yo viajo con mis padres y no pasa nada por viajar con un niño claro una parte importante también es que tu hijo vea las actividades que a ti te gusta hacer y te acompañe en esas actividades que a ti te gusta hacer mi hijo es muy pequeñito todavía ahora mismo no va a crear un recuerdo sobre estas cosas pero mi hijo me acompaña a campeonatos me acompaña a travesías y cuando sea un niño pequeño no solamente un bebé me seguirá acompañando también obviamente hay ciertas cosas que no vas a poder hacer al mismo ritmo sobre todo al principio pero esto es lógico lo que pasa es que estamos hablando muchas veces de renuncia a viajar a un lugar exótico rarísimo con escalas extrañas o renuncia a una fiesta nocturna hasta las 7 de la mañana o renuncia a ir a la boda de tu primo el del pueblo bueno pues probablemente eso no lo vayas a poder hacer o al menos bueno si eres una persona responsable o al menos de la misma manera que lo venías haciendo pero creo que es una cosa muy importante cuando uno decide porque a día de hoy la mayoría de la gente que es madre o padre lo decide obviamente hay algunas personas que no lo han decidido como tal pero en la mayoría de los casos sí que es una decisión ya eres consciente de que vas a hacer pequeñas renuncias pero que realmente no son renuncias son adaptaciones yo siempre le pongo a mi pareja el mismo ejemplo si a nosotros nos gusta ir a la montaña obviamente vamos a poder seguir yendo a la montaña con nuestro hijo lo que pasa es que al principio tendremos que hacer una ruta que sea lo suficientemente fácil como para poder llevar al bebé a cuestas y luego lo suficientemente fácil como para que él pueda ir caminando con nosotros hasta que llegue un punto en el que él pueda hacer una ruta más difícil nosotros también si quieres ir a hacer alpinismo a no sé dónde pues obviamente no vas a poder ir con un bebé eso sí podría ser una renuncia entre comillas pero al final es una de las cosas pues ya no lo hagas con un bebé ¿vale? pero es por esto que muchas veces cuando se habla de la renuncia pues me parece renuncia a cosas absurdas renuncia a irme de fiesta y que si tienes que renunciar quiere decir es que de verdad que tenemos mucha poca capacidad de abnegación de hacer sacrificios de decir bueno pues esto es así pues se hace y ya está aunque no te guste no pasa nada no todo en la vida es ser feliz el momento todo esto me parece que es un mensaje que nos perjudica que conste una cosa hay veces que tú dices madre mía ¿por qué no me habría quedado yo quieta? porque es un momento en el que tienes a tu hijo llorando mogollón de cosas por hacer no sabes qué le pasa no sabes cómo calmarlo ya se lo has intentado todo y entonces te quieres tirar del pelo te quieres tirar del pelo tú si quieres tirar del pelo tu pareja toda la dinámica de todo ha cambiado y obviamente eso es difícil de encarar al principio lo que pasa es que esos son momentos puntuales y luego hay una serie de momentos que son los momentos de estar con tu hijo de cuidarlo de estar jugando de pues enseñarle a ir haciendo poco a poco cosas al principio pues cuando son más bebés pues a comer o a darse la vuelta o lo que sea y cuando son más grandes pues a otras cuestiones pero que eso al final son momentos que te llenan ahora y te llenan también para toda la vida con esto no quiero decir que una persona que decida no tener hijos vaya a tener una vida vacía ni muchísimo menos pero pero que ese mensaje general que se da de es que tenemos que tener la libertad y viva la vida y nosotros solos y demás pues yo creo que pues que no es así yo creo que sobre todo es enlañar a la gente o sea yo no creo que la respuesta siempre sea tener hijos porque hay gente que por las circunstancias que luego tiene o no puede o no quiere o no ha encontrado el momento y eso lo respeto totalmente o la pareja adecuada para tener yo de lo que estoy en contra no es de esa decisión en concreto a mí esa decisión bueno creo que habría que promoverlo la verdad creo que habría que promoverlo porque vamos a tener un problema de natalidad importante en este país pero no me voy a meter pero de lo que sí que estoy en contra es porque tú puedes perfectamente no tener hijos y tener una vida plena en el sentido de no caer en el consumismo y en el individualismo absoluto que no tiene ningún tipo de sentido pero sí que estoy en contra de que yo creo que sin darnos cuenta mi generación y las generaciones más jóvenes estamos renunciando a cosas de las que en un futuro yo creo que nos vamos a arrepentir porque al final bueno tienes muchas fotos en muchos paisajes exóticos como tú has dicho pero no tienes nada y cuando no tienes amistades no tienes un círculo cercano de gente que te rodea que te que te aporta o has no sé has hecho algo con tu vida de la que estás orgulloso pues creo que sí que eso sí que te vas a poder arrepentir entonces bueno creo que en ese sentido tenemos o sea como genera hay muchas generaciones que van a tener que van a tener series problemas y bueno yo creo que el hecho de que la edad de la edad media a la hora de ser madre sea tan alta o cada vez sea más alta tiene mucho que ver con esto porque 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 evidentemente pues tu vida no es la misma eso es así y creo que 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 bueno que eso se va a tener se va a tener que asumir pero bueno veremos a ver qué qué es lo que pasa es que es complicado es que es complicado porque obviamente hay muchos factores obviamente tú lo has comentado antes hay un factor económico muy importante y esto no se puede negar y a lo mejor solamente es más tarde cuando llegas a esa a esa situación económica estable en la que te puedes plantear tener una familia luego también hay unos aspectos muy importantes que son aún más importantes que son las cuestiones sociales y las cuestiones de compromiso y la mayoría de la gente no no quiere asumir ningún tipo de compromiso hasta los 30 y muchos en general porque se nos ha vendido muchas veces estas cuestiones del del disfrute de salir del de viaje de y se da y se manda siempre el mensaje de que eso se acaba en el momento que decides formar una familia y no es cierto entonces esos son dos puntos que habría que tratar acompañados obviamente con la parte de política pública que es de la que hemos estado hablando antes también porque obviamente tú puedes querer mucho una cosa pero si no hay un entorno también que te favorezca una conciliación que te favorezca y que al final al poner en una balanza ambas cosas el hecho de formar una familia o el hecho de tener un éxito laboral y el hecho de tener una situación económica estable a raíz de ese éxito laboral que con éxito laboral no me refiero a ser millonario vendiendo ebooks en internet sino realmente tener un un trabajo que te llene y con el que estés a gusto pues al final al poner estas dos cosas en la balanza se tiene que equilibrar para que uno pueda realmente sacar hacia adelante ese proyecto familiar totalmente bueno Paloma ha sido ha sido un placer llevamos ya casi aquí una hora espero que en un futuro podamos hacer otras charlas de este tipo espero que dejen de hacer chapuzas desde el Ministerio de Igualdad y ¿Pusamos los dedos? Pues sí la verdad y nada muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en próximos vídeos que tendréis muchas novedades aquí en el canal de la enclave gracias Alicia cuídate